Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de Fútbol Sala porque este próximo fin de semana... ...el Distribuciones Cisneros Almendalejo se va a jugar Retornar a la Segunda División B. Lo va a hacer en un fin de semana con dos partidos. En dos días se va a jugar la gran final por el ascenso a la categoría de bronce. En condiciones normales, esta final debería jugarse a partido de ida y vuelta entre Almendalejo y Talayuela... ...en dos fines de semana distintos. Pero ha habido un acuerdo entre clubes para recortar la competición... ...y finiquitar este ascenso en solo un fin de semana. Por lo tanto, tendremos dos encuentros en viernes y sábado. El viernes arranca la final aquí en Almendalejo, en el pabellón de Extremadura... ...con el Distribuciones Cisneros como local. Va a ser un partido en el que habrá entrada gratuita para todos los asistentes... ...que quieran presenciar la gran final. Desde el Distribuciones Cisneros se anima a todos los aficionados al Fútbol Sala en Almendalejo... ...a que poblen, a que llenen las gradas del pabellón de Extremadura... ...porque necesitarán ese último aliento en el penúltimo partido de la temporada. El último, la final, el partido de vuelta, será en Talayuela inmediatamente al día siguiente... ...el sábado a las 7 de la tarde. Para ello, se va a trabajar también en intentar tener un microbus... ...para desplazar a aficionados de cara a ese partido vital. El ganador, ya lo saben, asciende a la categoría de la segunda división B... ...una categoría que perdió hace un año Almendalejo y que podría recuperar este mismo fin de semana. Por cierto, van a ser los dos últimos partidos de Sergio Merchanguay... ...como técnico del Distribuciones Cisneros. Ya anunció el entrenador que ponía fin a una etapa de muchos años... ...como primer entrenador del equipo y dará paso a la gente de confianza que tiene a su alrededor. Ya se conoce quién va a ser el nuevo entrenador. Será Isco Macías, que ha estado integrado en el staff técnico del Distribuciones Cisneros... ...desde hace varios años y a partir de la próxima temporada será el primer entrenador. Gracias por ver el video.